Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta de vista relativa aquí en SolidWorks. Vamos a ver en qué consiste esta herramienta, cómo la debemos de configurar y la aplicación que le podemos dar a la hora de estar realizando planos aquí en SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta de vista relativa aquí en SolidWorks. Esta herramienta se utiliza cuando nosotros estamos realizando un plano dentro del programa y para poder explicar el uso de esta herramienta, pues vamos a abrir un plano de ejemplo. Muy bien, nosotros tenemos aquí este plano donde tenemos una pieza que está compuesta por piezas, por soleras que se van a soldar. Entonces bueno, aquí nosotros pues le sacamos el plano a esta pieza, colocamos nuestra tabla de lista de cortes de material y bueno, vamos a proceder a sacar las cotas de dimensión, indicar simbología de soldadura y las demás cosas, ¿no? Pero tenemos un detalle. Si ustedes pueden ver aquí en la vista frontal, tenemos que la solera que corresponde al elemento 3, que es la solera de 10 pulgadas, tiene barrenos en dos de sus caras, en la vista superior y en la vista inferior. Aquí podemos ver en la vista superior tiene 5 barrenos, tiene 3 barrenos roscados y tiene 2 barrenos de espiga. Y en la parte de abajo tiene esos 3 barrenos roscados. Entonces aquí nosotros, por la misma forma en la que está diseñada esta pieza, pues se nos hace un poco complicado poder agregar cotas aquí y hacer la indicación del taladro. Y si nosotros queremos hacer más grande la escala para ajustar la medida y que se pueda ver, pues no nos va a ser posible ya que si hacemos más grande la escala, pues las vistas de mi pieza no se van a poder visualizar bien, se van a salir del dibujo. Entonces eso no está bien. Entonces para nosotros, a mí lo que me interesa es mostrar los barrenos de esta placa, nada más, pero sin que me aparezcan las otras 3 soleras que tenemos, estas dos de aquí y la de abajo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es utilizar la vista relativa. Y para poderla utilizar nos vamos a ir a la pestaña de dibujo y nos vamos a ir aquí a vista relativa. Luego, de una vez que activamos la vista relativa, en el Propagite Manager nos pide seleccionar un tipo de visualización de rosca, en alta calidad o en calidad de borrador. Yo voy a seleccionar alta calidad. Luego, nosotros tenemos que seleccionar, nos pide seleccionar una vista de referencia. Voy a seleccionar la vista frontal y en automático me manda al 3D de la pieza y aquí en el Propagite Manager me pide seleccionar, primero nos vamos a ir a orientación y nos dice que la primera orientación puede ser frontal, derecha, superior, posterior, izquierda e inferior. Yo voy a utilizar la vista frontal. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en la vista frontal de lo que es mi pieza soldada, podemos ver que la placa puede mostrar la vista frontal sin ningún problema. Entonces yo selecciono esta cara que va a ser la frontal y luego me pide una segunda orientación que puede ser derecha, superior, izquierda e inferior. En este caso, si yo solicito derecha, tengo que revisar que esa orientación esté disponible para poderla seleccionar. En mi caso, si está disponible, tenemos aquí esta separación, las placas de al lado son más chicas que la placa del medio. Entonces me permite ver la orientación derecha de mi pieza. Entonces selecciono esta cara y luego si nos vamos aquí a la parte de alcance, podemos ver que nos dice toda la pieza o sólidos seleccionados. Vamos a darle en sólidos seleccionados y vamos a seleccionar el sólido a la que queremos hacer la vista relativa, que es la placa de 10 pulgadas. Entonces la selecciono y le doy a aceptar. Y fíjense, nos regresa al plano y ahora nuestro cursor tiene esta placa pegada, por así llamarlo. Y nosotros la podemos colocar en la sección que queramos. Entonces yo lo voy a colocar aquí abajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que con esta herramienta nosotros podemos seleccionar, hacer una vista relativa de algo muy específico de nuestra pieza. En este caso, de la solera que tengo yo aquí. Esta es la solera que corresponde al elemento 3. O sea, yo puedo hacer una vista relativa donde solo me muestre esa placa, ignorando los demás componentes o los demás sólidos. Y con esto yo puedo utilizar esta vista para poder visualizar, en este caso, barrenos que utilizando las vistas tradicionales se me complicaría poder acotarlas. Entonces, aquí lo que podemos hacer es dejar la vista relativa aquí dentro de esta misma hoja y acomodar las demás vistas. O lo que podemos hacer también es abrir una siguiente hoja y mandar esta vista relativa a la hoja 2. Aquí, aquí nada más voy a modificar el formato de mi hoja. Entonces, bueno, la mando aquí a la hoja 2 y si yo selecciono mi vista relativa podemos ver que tenemos básicamente las mismas propiedades que una vista frontal o la primera vista de referencia. Entonces, me regreso a la hoja 1 y selecciono la vista frontal y fíjense, tenemos prácticamente las mismas propiedades a modificar. Entonces, me regreso a la hoja 2 y aquí ya le puedo indicar que quiero una vista con líneas ocultas, visibles. Y también lo que puedo hacer es sacar vistas de proyección a partir de mi vista relativa. Entonces, selecciono la vista de proyección y la mando hacia la orientación que necesito, que es la vista superior y la vista inferior o la vista de planta. Y luego puedo modificar la escala de esta vista relativa. Entonces, utilizo escala personalizada y voy a seleccionar la escala que yo desee. Voy a poner 1, 2, ya que necesito mostrar los barrenos que se van a hacer en esta placa. Aquí nada más borro estos de espiga, que nada más los llevo en la parte de arriba. Y listo. Entonces, yo aquí ya puedo acotar. Así. Y ya no agrego la anotación del taladro, ya que lo tenemos aquí arriba. Nos interpretó el asistente de taladro, que tenemos 6 taladros del mismo tamaño. Y pues tiene razón, son 3 de arriba y 3 de abajo, nada más los ruscados. Los de perno o los de espiga, nada más van en la parte de arriba. Y bueno, entonces aquí ya nada más por último lo que debemos de hacer es indicar en nuestra lista de cortes de pieza soldada que esa vista o ese detalle lo podemos ver en la hoja 2. Y para eso lo que vamos a hacer es, aquí en mi tabla voy a darle insertar, columna a la derecha y voy a agregar el apartado de notas. Y me voy a ir al elemento 3 y le voy a poner ver hoja 2. Ah, bueno, aquí nada más voy a modificar. Voy a poner ver vista a hoja 2. Así. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir a la segunda hoja y aquí le voy a agregar una etiqueta de vista. Y entonces a esta etiqueta de vista, yo le voy a habilitar el etiquetado de vista manual y le voy a poner vista a. Así. Entonces con esto estoy indicando en mi lista de materiales, estoy indicando que tienes que ver la vista A en la hoja 2 para poder ver los barrenos que se van a hacer a esta placa. Esta pues es una opción para precisamente este tipo de casos, donde en mi caso tengo una estructura o una pieza soldada y uno de los sólidos o elementos que componen esta pieza lleva unos barrenos y se me complica poder acotar estos barrenos dentro de las vistas estándar que yo tengo ya que pues aquí, bueno, en este momento yo no tengo cotas de dimensionamiento ni simbología de soldadura pero si yo las tuviera, se me complicaría todavía agregar cotas de barrenos e indicar la notación del barreno, indicar el tipo de barreno, la rosca, si es de espiga, las tolerancias se cargaría de mucha información las vistas y eso la haría un poco entendible o muy tediosa de poder leer entonces una opción es utilizar esta vista relativa para poder indicar detalles muy precisos de mis piezas dentro de un plano aquí en Solidworks. La herramienta es bastante sencilla de usar, como pueden ver, no representa mayor complejidad nada más hay que tener bien en cuenta las orientaciones que debemos elegir y qué pieza es a la que le vamos a aplicar esta vista relativa, ¿de acuerdo? Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC recuerda que estoy en Instagram, TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC recuerda que tenemos las asesorías personalizadas donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico ya sea a nivel profesional o escolar tú mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tú tengas en tu diseño mecánico así que sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en Solidworks ¡Hasta luego!